Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, que es mi canal. Tengo nuevamente un holcito de trajes de baño de nuestros queridos amigos de la marca Copshi. ¿Copshi? 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 En esta ocasión tengo cinco trajes de baño. Ustedes ya saben la dinámica. Les voy a mostrar el traje de baño sacándolo de la bonita bolsa en la que siempre nos lo mandan. Les voy a decir qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó. Buena calidad, mala calidad. Se los recomiendo, no se los recomiendo. Y alguna fotillo por aquí de cómo me quedó, de cómo se ve en este hermoso puerquecito que Dios me dio. Ya, vámonos a apurar ahora, sí, comenzamos. Muy bien. Han de estar aburridísimos de que todas las personas en este planeta que hacen un video de Copshi les enseñen la bolsa. Pero es como cuando haces el de mí mismo y si no me enseñan la bolsa, como que no sabe igual. Bueno, vamos a empezar con la parte de abajo. Es uno de dos piezas. Es así. Los colores son súper, súper, súper bonitos. Les voy a enseñar de una vez la parte de arriba. Esta es la parte de arriba, ya saben. Tiene la copita que va aquí adentro para que no se marque nada. He visto que a algunas personas se las quitan porque no les gustan. A mí la verdad es que me gustan bastante porque como no tengo nada que aportar a este mundo, como que le dan un poquito más de volumen. Y el que no se marque nada, la verdad es que a mí personalmente sí me gusta que no se marque. Bueno, esto es en rayadito amarillo con blanco. Va agarrado al cuello y tiene aquí dos listones. No me gusta tanto esta onda de tener un amarre con las cintas muy largas. Yo hubiera preferido que fuera un poquito más corto, pero supongo que eso da también chance a que si eres un poquito más encha de espalda, bueno, pues ya te acomodes mejor, ¿no? Más vale aquí sobre y no que falte. No les voy a mentir, chavos, este se lo vi a Katie Angel. Y creo que no se me ve igual. Pero se ve muy bonito para ser yo una persona, una mortal cualquiera. Se me ve bastante decente. No es de corte muy bajo, pero tampoco es de corte muy alto. Sin embargo, puedes adecuarlo a que quede un poco más a la cintura. Y se ve bastante mono. Pero aquí entre nos, de estos cinco, no es mi favorito. ¿Cuál será mi favorito? Porque sí, tengo un favorito y un casi favorito. Van a decir que el pedito del mismo color y pues sí, pero no porque haya pedido tonos muy parecidos. Significa que todos sean iguales, ¿no, señores? No. La parte de arriba es así, tiene unos cruces que se ven muy bonitos. Es básicamente lo que le da ese toque diferente al traje de baño. Es como la personalidad de este traje de baño. Por ejemplo, estas tiritas que se ven muy bonitas. No es un traje de baño con el que yo me broncearía porque se te marcan esas tiritas. Pero para andar en la alberca o para untarte un litro de protector solar, sirve perfectamente. Se ve muy bonito. El color es precioso y con un buen bronceado ya sabemos qué pasa, ¿no? La parte de abajo, como ustedes podrán ver, es súper bonita. Igual tenemos estampado de flores en color amarillo y tiene mezclados ahí tonos verdes, azules, cafecitos, moraditos. Bastante, bastante mona la combinación. La parte de atrás tiene aquí un pequeño plisadito que nos va a ayudar a que la pompa esté un poquito más definida. Le va a dar un poquito esa formita tal vez de corazón que tanto nos agrada, ¿verdad? Es un traje de baño que aunque se estira, no se estira como todos los demás. Como que este es un poquito más rígido. Entonces hay que checar bien las tallas porque, digo, yo lo pedí ese porque todos los pedí ese. Y este, a pesar de que no me queda muy apretado, sí se nota un pequeño corte en la lonjita. Hay que checarlo. Este no da mucho de sí. Pero muy bonito. Lo puedes poner también un poco más a la cintura, pero por lo mismo que es un poquito más durito que los demás, no coopera tanto, ¿verdad? Ok, este es un traje de baño que me emocionaba bastante. Y van a ver por qué. La parte de arriba y la parte de abajo son animal print. Tiene un estampado de piel de serpiente muy sexy. Ya sabemos que es estampado de víbora de serpiente. Como que es fen fatalón. Es bastante cómodo. Este sí, sí tiene buen elástico, vaya. La parte de arriba, ya saben, es como tipo top. La parte de atrás es un cruzadito de espalda. Y el por qué lo pedí más que otra cosa es porque tú pides un traje de baño y obtienes dos. Es un reversible, pero no como muchos que tienen la página. La mayoría de los reversibles que tienen la página, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, es lo que es reversible. En esta ocasión, tanto la parte de arriba como la de abajo se voltean, ¿verdad? Es este, es en blanco y negro. Es un poquito más discreto, más casual. Y se ve bastante chulo. La parte de arriba, igual, como les digo, es reversible. Es un traje de baño súper, súper, súper cómodo. Está precioso, lo recomiendo un montón. Tienes dos trajes de baño en uno. Eso significa tener un poquito más de espacio en la maleta porque ya no vas a tener que estar cargando dos trajes de baño que seguramente iban a ocupar un montoncísimo, así en tu maleta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que tengo un traje de baño favorito y uno casi favorito? O sea, este es el casi favorito. Y es el casi favorito no porque no sea uno de mis favoritos. Es, digamos, que el segundo lugar de este haul. Tenemos aquí este trajecito de baño que es lo más coqueto del planeta. Y te hacen cuerpazo, bueno, bruto. Ya quisiera yo de veras estar como me veo cuando me pongo este traje de baño. Ustedes dirán, se parece mucho a uno que usaste en el haul pasado. Yo también pensé lo mismo, pero no. Resulta que este se agarra del cuello. La parte de atrás de las pompas tiene el mismo plieguecito, ya saben, el que les va a dar formita a las pompis. Lo cual me agradó bastante. El otro no lo tiene y aún así lo amo. Pero si este lo tiene, dije, ¿por qué no? Vamos a tener uno así más enterito. Y con esto tan hermoso que me encanta porque yo no tengo nada de pompis. Así como no tengo adelante, no tengo atrás. Entonces, cualquier detallito que me ayude a no verme tan tabla, es así muy bien recibido, ¿verdad? La parte de adelante tiene esto. En la página lo tienen como crochet. No sé la verdad si es crochet o no. Es un traje de baño muy cómodo. Te amo mucho. Espero poderte usar algún día. Muy bien, señoras y señores. Falta el último. El último, el favorito de esta señora que ustedes ven aquí. Ridícula con peluca rosa. ¿Cuál será, amigos? ¿Cuál será? ¿Qué quieren ver primero? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? No sé cómo explicarles. Las dos partes son... Es un conjunto precioso. Les voy a mostrar primero la parte de abajo. Así se ve. Desde que lo vi en la página me llamó mucho la atención. Y no les voy a mentir. No fue mi primera opción para pedir. Como que le di muchas vueltas y dije, no, este todavía no. Al rato regreso a ver si me convence. Y sí, después de mucho analizarlo, decidí que iba a pedir este traje de baño. Y de verdad no me arrepiento. Esto como que simula ser un cinturón, se puede decir. Ya vieron la parte de aquí atrás. También lo tiene. Rodea todo lo que es la cintura. Y se siente gruesecito. O sea, no sé cómo explicarles. Es como la parte de arriba de las colas de las sirenas. O sea, las de las caricaturas. Que vienen así en triangulito. Como en piquito. ¡Así! Y ¡oh my god! Así como las sirenas tienen una cinturita avispa. ¡Así se te ve! O sea, estoy impresionada. Porque les juro por Dios. Que ahorita lo que más me hace falta en la vida es cintura. Tengo aquí problemas en la zona de la agarradera. Y cuando me probé estos trajes de baño. O sea, me gustó mucho cómo se veían todos. Creo que son trajes de baño en general. Que te favorecen muchísimo. Pero este. Este. Les juro. Se los juro por Dios. ¡Qué maravilla! O sea, hagan de cuenta que no tengo agarradera. O sea, la llantita se desvanece por completo. Y te hace una figura. No sé cómo explicarles. Ya les voy a dejar aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cien fotos. Con este traje de baño que estoy. Y me van a dar la razón. Se los puedo asegurar. La parte de arriba es así. Tiene estos voladitos, volantitos aquí. Muy, muy, muy coquetísimos. Cuando yo lo vi en la página. Venía así como recargado en los brazos. No venía así en forma de tirante tal cual. Venía, la modelo lo tenía aquí. Pero cuando vi la parte de atrás de la modelo me di cuenta de su trampa. De que era más bien la forma original de este traje de baño. Es como tirantito así, normalillo. Pero ¿saben qué? Que me vale. Se ve hermoso así como lo tenía la modelo. Te hace ver súper femenina, sexy, con onda. Estoy enamorada de este. No les voy a mentir. Creo que de los dos hauls que he hecho de Cupsheed. Este es el traje de baño que más me ha gustado. Si van a pedir uno, pidan este. Se toman una foto, la suben a Instagram y me taggean. Porque quiero ver cómo se le ve a todo el mundo. Yo estoy segura de que es un traje de baño que a todo el mundo le queda. Y así concluimos con este hermoso video de Cupsheed. Yo no sé cuándo me voy a ir a la playa, pero en lo que eso ocurre, porque les voy a avisar cuando yo me vaya a la playa. Necesito que en los comentarios me dejen qué traje de baño les gustó más. ¿Cuál es su favorito? Después de mi favorito, porque mi favorito definitivamente ese sí me lo voy a ayudar. Pero como no me llevo nada más uno, ustedes me van a decir qué traje de baño les gustó más. No sé cuándo me voy a ir a la playa. No sé si algún día volveré a ir. Pero necesito estar preparada si es que de ese momento llega y ustedes me van a ayudar con eso. ¿Ok? Vayan a los comentarios y déjenme su favorito. Ah, y en la cajita de información les voy a estar dejando los links de los trajes de baño que vieron en este video. Así como la página principal de Cupsheed por si quieren darse una vuelta a ver qué más hay. Y un código de descuento para ustedes por si se animan a comprar alguno, pues que les salga más barato. Ya ahora sí ya me voy a ir. Ya, pobrecitos de ustedes, veo que nada más les da vueltas la cabeza. Vamos a terminar con este video. Si te gustó este video no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que esta loca amante de los trajes de baño y de la vida playera. Ah, sube un video. Si me quieres hacer un súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho, les mando un beso súper, súper tronado, un abrazo súper apretado. Y los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.